Bienvenidos a Relatos Extraños Había oído rumores sobre una mina abandonada en las montañas cercanas que se decía que estaba embrujada o maldita y esto por la muerte de varios mineros en un accidente laboral me fascina a mí todo aquello que sea exploración sobre todo la urbana meterme con mi equipo y comenzar a captar imágenes de las estructuras olvidadas así que mi equipo y yo decidimos investigarla tuvimos un viaje bastante largo para llegar ahí las montañas son un lugar muy rocoso y se nos dificultaba demasiado poder encontrarla al llegar a la entrada de la mina nos dimos cuenta que estaba tapada con una capa muy gruesa de madera pero aún así se apreciaba que era de metal estaba oxidada y totalmente cubierta de maleza afortunadamente encontramos otra entrada alternativa a través de una ventana que estaba rota en la parte de atrás una vez que ingresamos notamos que el lugar olía a descomposición así como si hubiera un perro muerto o algún animal el aire estaba muy viciado la oscuridad era total sacamos nuestras linternas y comenzamos a iluminar los túneles vacíos estaban muy polvorientos comenzamos a explorar comenzó a ganarme también la emoción y me fui adentrando cada vez más yo solo la idea de pensar que estabas en un lugar semi histórico con una historia espeluznante era otra cosa en mi cabeza seguido de eso llegué a una zona que parecía muy macabra símbolos en las paredes pintadas de color de rojo ropa quemada velas en su estado de solo cera derretida llamé a los chicos pero ninguno respondía a mis llamadas me había dado cuenta que fue una mala idea perdí el profesionalismo de separarme de mi equipo de repente escuché un ruido extraño como si alguien estuviera golpeando el pico en la piedra o algo así pensé que eran ellos me acerqué muy despacio por precaución no quería encontrarme con un vagabundo que estuviera armado y que me atacara llevaba mi linterna en la mano y al llegar al lugar vi de espaldas a algo era una figura encapuchada pensé que era eso un vagabundo pero aún así me quedé me quedé helado me quedé perplejo en la situación estaba picando la cabeza de uno de los integrantes de mi equipo la figura la figura se detuvo un segundo dio la vuelta dirigiéndose hacia mí bajo la capucha y vi su horrible rostro estaba demasiado sangriento con ojos negros como el mismo carbón su sonrisa era gigante me di cuenta de que mi vida corría peligro ¿qué haces aquí? me preguntó con una voz ronca y demoníaca estoy explorando respondí casi mudo por la situación y helado de sangre este no es un lugar para explorar es un lugar para morir de golpe la mina se llenó de ruidos y luces parpadeantes de los viejos focos se me cayó mi linterna de tanto alboroto la agarré en menos de un segundo y cuando levanté la mirada la figura ya no estaba había desaparecido comencé a correr como loco por el túnel intentando encontrar una salida pero todas las puertas estaban bloqueadas me escondí detrás de una roca observando cautelosamente a mi alrededor algo me empezó a llamar por mi nombre álex 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 ven aquí hey shh ven aquí ven aquí comencé a seguir la voz hasta una caverna subterránea pensando que era alguien más de mi equipo que tal vez había logrado escapar estaba lleno de estalactitas y estalagmitas era un lugar cerrado tardé en darme cuenta que era otro callejón sin salida cuando di la vuelta para salir ahí estaba mirándome fijamente sonriendo con esos ojos que penetraban mi alma los dos nos miramos como por cinco eternos segundos yo a todo esto estaba a mi nivel más terrible desesperación y horror eres el próximo me dijo en eso aparecieron cuatro figuras más igual de horrendas estaba rodeado y sabía que tenía que escapar era más que una necesidad y sabía que ahí no debía haber entrado desde un principio hace algunos años conocí a una chica que era mayor que yo cuando la vi por primera vez me gustó no del todo no lo suficiente como para animarme a decirle si quería andar conmigo pero un día empecé a sentir cosas más fuertes hacia ella quería siempre hablar con ella quería decirle que fuéramos novios a cualquier costo finalmente le dije que sentía algo algo muy bonito por ella y ella simplemente no le dio importancia dijo que yo era tonto por sentir eso y que tenía malos gustos pasaron los días y ella me dijo que sí sentía algo por mí así es que eso me alegró muchísimo ya que sólo quería escuchar eso de ella aún así me dijo que aún no estaba lista para una relación y que esperáramos a pasar un poco más de tiempo juntos después de un tiempo me dijo que yo ya no le gustaba y que mejor quedáramos de amigos esto normalmente me hubiera dado igual pero al hacer eso me volví tan agresivo casi como si sintiera mucha rabia la trataba mal y ella nunca se defendía esto me irritaba aún más sólo pensaba en lo malo a persona que era ella en el daño que me había hecho al jugar conmigo muchas cosas que haría un adolescente inmaduro con mucho ego sé que lo que hice está mal luego de que finalmente yo decidiera que mejor no habláramos más me di cuenta de que había sido un idiota que no merecía más el rechazo de ella y ya no quería sentir ese dolor tiempo después me encontré con ella me saludó feliz yo no comprendí por qué pero me invitó a salir esa misma noche yo no entendía en qué mundo estaba yo la había tratado muy mal por una estupidez y ella todo normal incluso se veía contenta conmigo en la salida la noté nerviosa así es que comencé a sentirme raro y le dije que me dijera que era lo que pasaba de paso no tardé nada en disculparme por mi comportamiento que había tenido con ella ella dijo que no importaba puesto que yo tenía 15 y además había sido una idiota luego de eso dijo en voz baja y bueno también fue mi culpa yo le dije que por qué había sido su culpa si yo era el único inmaduro ahí y en ese momento me salió con una de las cosas más turbias que me han dicho y me dijo lo siguiente bueno si fue mi culpa porque cuando yo te conocí nunca nadie me había tomado atención no había tenido novio cuando empecé a sentirme querida por ti siempre me hablabas y te interesabas mucho por mí y yo no quería perderte y quería asegurarme de que siempre estuvieras ahí no me gustabas totalmente pero me gustaba tu atención tu cariño decidí hacerte un amarre tenía todo para hacerlo y le pedí a una señora que conozco que lo hiciera unos pocos días después te me declaraste y yo no sabía cómo tomármelo no pensé que funcionara solo lo hice por un impulso tonto como yo no sentía muchas cosas por ti no quería estar contigo en una relación así que siempre te tuve lejos pero al mismo tiempo cerca tú me entiendes verdad yo no le dije nada y continuó hablándome luego un tipo que siempre me gustó desde antes de que fuéramos amigos tú y yo me dijo que yo le gustaba y para ese momento pues tú ya no me servías más por favor no te enojes por eso bueno yo decidí cortarte la ilusión pero tú estabas hechizado conmigo y me habían dicho que luego de eso tú te pondrías muy mal y que te volverías agresivo y que no serías tú que serías un imbécil de manual mal yo me quedé sin palabras pensé que ella estaba bromeando no supe qué decir no hice mucho drama simplemente me levanté me despedí y me fui ella no me ha vuelto a buscar y espero que eso se quede así fue mi culpa por ser tan idiota pero he llegado a pensar que si fue por eso yo no creo en brujería pero eso me explicaría tantas cosas